La Policía Nacional, a través de la vocería de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, informa que durante las últimas horas se le dio cumplimiento a tres órdenes de captura por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Es así, pues, se detienen a seis personas en cumplimiento a orden de captura. Una persona detenida por amenazas a muerte, otra por maltrato familiar, como también la última por deserción. La Policía Motorizada, aquí en Ciudad Nueva, le dan detención a un ciudadano de 22 años de edad, soltero, labrador, originario, residente en Ciudad Nueva. A esta persona se le detiene por tener orden de captura pendiente por el delito de exerción en perjuicio del 11 Batallón de Infantería de San Lorenzo Valle. Es emitida con fecha 23 de enero del año 2023 por el juzgado de primera instancia militar. Como también tenemos otra persona detenida por el delito de maltrato familiar. Esto ocurrió aquí en la colonia Estivis, donde funcionarios policiales de la Dirección Policial de Investigación le han dado detención a un ciudadano de 35 años de edad, de oficio comerciante, originario y residente en esta colonia Estivis. A esta persona se le detiene por tener orden de captura por suponer responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de un testigo protegido. De igual manera tenemos otra detención, detenido por orden de aprehensión pendiente en su contra por suponer responsable del delito de infracción penal de amenaza. Esto ocurrió aquí en el barrio Los Fuertes de esta ciudad de Choloteca, donde la DPI le da detención a un joven de 18 años de edad, hondureño, soltero, labrador, originario y residente en la aldea La Cuchilla del municipio del Corpus. Esta persona se le detiene por tener orden de aprehensión pendiente de su contra por suponer el responsable de la infracción penal de amenazas en perjuicio de un testigo protegido. Esto es lo más importante en cuanto a la detención de estas tres personas que en su momento cometieron actos cognitivos de delito, en cual se liberó órdenes de captura. Las autoridades policiales pusieron a los sujetos a la orden del juzgado que ordenó su formal aprehensión para que se les continúe con el proceso legal que conforme a ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.